El hijo de Shane Mosley ahorita, el hijo de Shane Mosley, tiene cuatro nocajos en el boxeo tradicional, ahí está saliendo, míralo, haciendo su debut en el BKB, este muchacho va a rumbo, imagínate, va a pelear en este momento en 160 libras, va a pelear en 160, una pelea 5 rounds contra Jason Kelly, y este muchacho podría ir hasta 168, es grande y de brazos largos. Ahí están los billetes, ahí están los billetes, no, vos sabés que aquí se está pagando 200 mil, 300 mil dólares por pelea, muy bueno eso, que me tienes entonces, a vos que te gustan mucho los Benjamin Franklin, los verdecitos, ahorita estamos palmados, blandón, está bueno. Sobre todo, entonces, ahí está, Michael Buffer también, anunció tu última pelea, el hijo del barrio La Esperanza, en Managua, Nicaragua, y lo dejamos a continuación. Las Vegas, Nevada, USA, the BKB action continues live on pay-per-view, the three judges assigned at ringside by the Nevada State Athletic Commission for this contest are Lisa Jampa, Robert Hoyle, and Ricardo Ocasio, and inside the ring, in charge of the action at the bell, your referee, Jay Nady, and now five rounds of BKB championship fighting, this is in the middleweight division, introducing first, fighting out of the silver corner, he's wearing silver, and officially weighed in at 160 and one-half pounds, from Boston, Massachusetts, he is Boston Strong, Jason Kelly. And his opponent across the BKB pit, wearing black, and fighting out of the black corner, official weight, 159 pounds, from Pomona, California, he's here to show that the acorn doesn't fall too far from the tree. He is Shane Mosley Jr. Now, ladies and gentlemen, it's going to start the first battle of the Roman match. Coach Klaus, let's go to work. Good luck. We would like to join us one day to build the first BKB in Nicaragua. What did you think? Tell me about this first impression you have in the sport. Well, that's very good, the truth is, it's very good, as I told you, it's never seen, it's the first time that it's seen, and it's been a very beautiful experience. Imaginate vos contra un rival que se te esté moviendo ahí, y se te esté moviendo, yo creo que le meterías el 2-20 rápido ahí en ese deporte de Chocolate. No se mueve para nada, tenés que estar parado ahí, al centro. Entonces, Shane Mosley Jr., Chocolate, ahí está, y el tremendo mano derecha, tremendo mano derecha, en renco que llega al rostro de Chocolate. Muy bueno. Chocó la listo, para que ustedes sepan, aquí lo tienen, todo calladito, todo humildito, pero antes de que Floyd peleara con Manny, eso es un knockdown, le van a contar, ese es un knockdown, le están contando, le están contando a Jason Gary. Fue uno de esos golpes que utiliza muy bien Roman González, un gancho al hígado, ahí se dio. ¡Oh, y otra banda izquierda! ¡Se va a acabar la pelea, señores! ¡Se va a acabar la pelea! Y yo creo que ni le cuentan hasta mil, como decía Tupapa cuando caíba ahí en Cuba y por un knockdown. Chocolate, se acabó la pelea, primer asalto, se acabó el combate. Sugar Shane Mosley Jr., creo que conecta o hace el knockdown de la noche. Sí, hizo lo correcto, primero eliminó las condiciones con el gancho abajo a la zona espática, y después va a ser la zona de arriba y no pudo hacer nada su rival, Jason Gary, que se va por la vía rápida en el primer asalto. Muy bueno el gancho que le pegó, y el hopper también remató, y fue una combinación muy bonita. Espectacular, señores. Ahí está el papá de Sugar Shane Mosley, Jack Mosley, que estuvo en la carrera de su hijo Sugar, y ahora el nieto está consiguiendo un knockdown. Ahí está Rudy. Ah, Rudy también, que ha estado como en más de diez peleas en tu esquina, en Japón y Estados Unidos. Rudy Hernández estuvo en la última pelea de Roman González contra Edgar Sosa. Mientras vemos, esa derecha potente Román, limpia, plena el rostro del peleador Jason Kelly. Por arriba, espectacular de Sugar Shane Mosley Jr., que se prepara para tener éxito. Esa fue la, terminó la pelea, ese es el hopper. Aquí donde venga Román, humildito, pronosticó la victoria de Floyd, me le explicó una hora completa cómo iba a ganar Floyd. Y al siguiente día se cumplió lo que dijo Román Chocolatito González, quien asistió a la nombrada pelea del siglo en Las Vegas. Mira Román, ahí se mide la velocidad del golpe, 27 millas por hora, y las libras de fortaleza, que es un chip que está dentro del guante. Con un sensor que hay en el guante, se puede medir cuántas de las libras de fortaleza con las que llega el golpe, y además, la velocidad del golpe. Señores, gana Sugar Shane Mosley por knockout. Y está ahí el señor Jason Kelly. Lo están viendo, está ahí todo su equipo de trabajo atendiendo. Y vamos con Michael Mouser. Un boleto al copa. Ahí está. La familia orgullosa. Sugar Shane Mosley, 51 segundos. ¡Pierre! El primer asalto me hizo recordar cuando me hiciste viajar hasta Culiacán y nos quedaste en el primer round a Menis Jiménez. ¿Te acordás? Yo creo que ha sido la pelea más fácil que ha tenido. La pelea más fácil que tuviste fue en un palenque de gallos. Un palenque de gallos. Y me hiciste subir al cuadrilátero esa vez con uno de los títulos. Señores, se terminó la pelea. Vamos a la pausa entonces. Y regresamos con más aquí, con el BKB, BKB por TN8. ¿Qué opinas? Crédito. ¡A pe bee! 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 ¡A pe bee!